Hola, soy Tomás Bonino y en este vídeo te voy a hablar del dolor de cuello. ¡Madre mía la de gente que tiene dolor de cuello! Es impresionante. ¿Sabías que en realidad es uno de los dolores más comunes junto con los dolores lumbares que vemos en las clínicas del mundo? Así que tranquilo, tranquila, que es un dolor muy común, desafortunado e incómodo, pero muy común. Y en este vídeo te voy a decir varias maneras de trabajar ese dolor del cuello que tanto te molesta. Quédate conmigo, que ahora viene. Consejos para el dolor de cuello. Cuello. Todos sabemos dónde está el cuello, obviamente. Es esta cosa de aquí. Pero si lo vemos un poco anatómicamente o específicamente, el cuello son vértebras. Y fíjate lo que son las vértebras. Son unos huesecitos que están unos encima de otros. Son siete. Y encima obviamente va la cabeza. Y justamente por debajo, fíjate todos los huesitos y cosas que hay. Toda esta región de aquí, que se llama el tórax, tiene costillas, tiene homóplatos o escápulas. Y todo eso está debajo del cuello. Entonces, para mejorar el cuello, independientemente de dónde venga el problema, vamos a tener que, por supuesto, hacer cosas en el cuello, pero también hacer cosas en la parte del tórax alto. ¿De acuerdo? Porque todo es un conjunto. Nada funciona de manera independiente. Por supuesto, siempre lo digo, tienes que acudir a tu profesional de salud de confianza para tener un adecuado diagnóstico y un adecuado tratamiento específico para tu caso. Pero lo que vamos a ver en estos vídeos es básicamente lo que todo el mundo puede hacer independientemente del origen de su problema. Así que te animo a que me acompañes a ver qué puedes hacer para tu dolor de cuello. Bueno, vamos a hacer varias cositas que nos van a servir para nuestro dolor de cuello. Yo, repito, independientemente de cuál sea el origen de tu patología o simplemente tu molestia. Un dolor muy habitual que se relaciona con el cuello es el dolor de trapecios, ¿verdad? El dolor de esta musculatura de aquí que tanto se nos cargan a todos y a todas. Es realmente muy, muy común esa molestia. Pues para eso vamos a hacer dos cosas. Un ejercicio con los homóplatos, con las escápulas, que va a ayudar a liberar y luego vamos a estirar ese músculo de manera muy sencilla. Así que mira cómo vamos a hacerlo. Te muestro. Lo puedes hacer sentado o parado. Lo voy a hacer parado. ¿Sí? Estoy ahí. Entonces, consiste en lo siguiente. Consiste en levantar los hombros lo más posible y mantenerlo ahí, pero moviendo la cabeza. O sea, mantener los hombros arriba, pero siendo consciente que el cuello es independiente a los hombros. ¿Vale? Ahí. Y luego, ¿llevo los hombros al centro? No, mucho más abajo. Lo más abajo que pueda. Y de nuevo, muevo el cuello. Para donde quieras. Para que tu cuerpo, tu cerebro, mejor dicho, entienda que esto de aquí es independiente al cuello. Son dos cosas diferentes. Entonces, repito, arriba, bien arriba y muevo el cuello. Abajo, bien abajo y muevo el cuello para donde quiera. Ese sería el primer ejercicio sencillo para todo el mundo. ¿Sí? Después, voy a estirar ese músculo. ¿Cómo se estira ese músculo? Pues, mejor, bueno, lo hago también de pie. Iba a sentarme, pero no hace falta. Entonces, fíjate qué fácil. Esta mano la llevo un poquito hacia abajo. Esta mano la paso por encima. ¿Sí? Una mano para abajo y esta la llevo hacia el lado contrario. Donde tengo que notar la tirantez en esta región de aquí. Entonces, esta mano para abajo, esta hacia un costado. Puedo variar un poquito. Por ejemplo, mirar hacia un lado. Mirar hacia el otro, que siento tirantez en un sitio diferente. Mirar hacia el otro, que siento tirantez en un sitio diferente. Ahí. Y vuelvo. Cuidado, por favor, cuando hago esto, que este hombro no esté así. No, no, los dos hombros bien abajo. Obviamente te lo muestro de un lado, pero tú lo puedes hacer de los dos lados sin ningún problema. Otro movimiento muy sencillo que debemos hacer si queremos disminuir un poco la tensión en el cuello. Es el siguiente. Fíjate. Aquí, en esta zona de aquí, esto. ¿Sí? Se llama platisma. Es un músculo un poco extraño que tenemos en esa región. Que también se tensa mucho. Y liberarlo o soltarlo nos va a ayudar mucho a soltar un poquito el cuello. Así que, ¿cómo se hace el estiramiento de esta región de aquí que se llama platisma? Mira qué sencillo. Me apoyo la mano en el medio, en el esternón, que se llama en el pecho, pero me voy a un costadito. Si me he ido al costado derecho, apoyo la mano en las costillas derechas, en la parte superior. Ahí. Y lo que hago es girar al lado contrario y atrás. Repito. Vamos a verlo desde la cámara de arriba, que quizás se ve súper bien. Que tenemos una súper cámara ahí arriba. Fantástico. Repito, mira. Llevamos la mano hacia un costado, aprieto el pecho, miro al lado contrario y miro arriba. ¿Se entiende? Mira, con esto estoy estirando toda esta parte de aquí. Me cuesta hablar un poco porque se tensa todo, pero... O luego, en el otro lado, aprieto, lado contrario y ahí te miro. Ahí, ahí me tiro todo este lado de aquí. ¿Sí? Esto no te vienes de apretar. Ahí. Perfecto. Muy bien. Otra cosa que funciona muy bien para el cuello es alargarlo. Y dirás, Tomás, ¿cómo alargarlo? No, no. No es que lo alargues, no es que lo vaya a crecer el cuello, pero sí estiramos la musculatura de una manera que se llama longitudinal. Y mira cómo se hace. Básicamente, consiste en meter un poquito papada. Ahí, que se marque esto de aquí, que yo llamo papada. No sé cómo la llamas tú. Así. Y luego imaginarnos que tengo un hilo que tira desde aquí. ¿Sí? Entonces, meto papada y crezco. Y relajo. Meto papada y crezco. Y relajo. Esto es maravilloso porque sirve para estar todo el tiempo de una manera un poco estirando esa musculatura que tanto se tensa. Otra cosa que podemos hacer para cualquier dolor de cuello, ¿vale? Es estirar precisamente la musculatura de atrás. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Fíjate, muy sencillo. De nuevo, marco papada. Pero ahora, en vez de irme para arriba, ¿sí? Ahora me voy hacia adelante. ¿Dónde me va a tirar? Me va a tirar en esta región de aquí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Marco papada. Y voy hacia adelante. No es esto. Eso es otra cosa. No, mira. Ahí. Y ahí. Y muy importante que mi espalda no se mueva. Es decir, lo que no hay que hacer es esto. No, eso no es. Ahí. Y ahí. Eso es. Muy bien. Un ejercicio que viene muy bien para cualquier dolor de cuello es darle movilidad. Una movilidad suave, controlada, tranquila, pero que te va a venir muy bien. Mira cómo es. Consiste básicamente en llevar la cabeza muy adelante. Pero después, y aquí viene lo difícil, llevar la cabeza muy atrás, muy adelante, muy adelante, a ver si con la cámara de arriba vemos la diferencia, a ver si se ve. Vamos a probarla, eso, ahí estoy, ahí, fíjate, la cabeza lo que hace es, se va hacia adelante y se va hacia atrás, ¿de acuerdo? Es un movimiento muy bueno para lo que se llaman las cervicales bajas, las vértebras de más abajo, te va a liberar toda esa región. Un ejercicio más muy bueno para hacer en cualquier dolor de cuello, fíjate en qué consiste. Mira, de manera suave, ¿eh? Dejo caer la cabeza como caiga un poquito para adelante. Y suave, la barbilla va a ir tocando mi cuerpo y la barbilla tocando mi cuerpo va a ir a un hombro. Y la barbilla tocando mi cuerpo va al otro hombro. Suave, despacito, controlado. No quiero, no quiero que hagas esto. No, eso es para marearse a esa velocidad. No, despacito, con control. Ahí, suave. Recuerda que puede molestar un poquito algo, pero no debería doler. Si ves que duele, paras o disminuyes el movimiento. ¿Sí? Perfecto. Una cosa que podemos hacer más, que lo hacemos todos cuando nos duele el cuello, la verdad, es automasajearnos un poquito esta región de aquí superior. ¿De acuerdo? Esta región que se llama suboccipital. Los suboccipitales son músculos que se tensan mucho y que liberarlos da mucho gustito. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es buscar el cráneo, lo que es la cabeza. Voy a bajar. Justo ahí debajo, lo que hago es clavar un poquito los dedos. Hacerme un masajito suave. ¿Sí? Muy suave. Pero profundo. Clavo bastante profundo. Y me quedo ahí relajado. Que la verdad es que, fíjate, no sé a vosotros, pero a mí se me pone cara como de... Se te entra un gustito inmediato. ¿Vale? Es decir, esto relaja mucho porque es muy liberador. Así que, con el conjunto de ejercicios que hemos hecho, todos muy respetuosos con la biomecánica del cuello, para nada dañinos con nada de lo que puedas tener, te recomiendo que lo hagas porque va a ayudarte mucho con tu dolor de cuello. Por supuesto, y como siempre decimos, tienes que acudir a tu profesional de salud de confianza para que haga un diagnóstico adecuado y específico de tu caso. Pero lo que hemos hecho aquí nos sirve para mejorar la movilidad, mejorar la tensión muscular y dar un control al cuello, que siempre, en cualquier caso, va a venir bien. Así que, muchas gracias. Espero que te sirva.